Bienvenidos una vez más hoy vamos a hablar de un tema bastante polémico y es que se ha hecho viral estas imágenes de ovejas y de otros animales que están dando vuelta en círculo y mucha gente está aprovechando para decir que este comportamiento son señales antes del fin y que es algo apocalíptico y que los animales nos están enviando algún mensaje y que lo que sucede es que Dios algo está haciendo y bueno están creando un montón de teorías que lo único que están haciendo es infundir temor confundiendo a las personas y además están aprovechándose para que muchas personas que tienen una mentalidad contraria a la palabra de Dios vayan y infundan el temor en las personas. Este hecho se dio en China en una área de Mongolia y esto se dio en un rebaño de ovejas donde las ovejas estuvieron por más de creo 20 días girando en círculo en esta posición. Además de ovejas vamos a ver otras imágenes además de de ovejas algunos pusieron por ejemplo videos de hormigas. Estas son hormigas que están dando vueltas en círculo como las ustedes las pueden ver ahí el comportamiento es el mismo entonces como les repito muchas personas están usando la teoría o usando este momento para decir o para hacerle ver al mundo que los extraterrestres por ejemplo que son seres de otro planeta que están actuando y bueno muchas otras teorías conspirativas que lo que hacen es que la fe a veces tambalee y que la gente piense cosas distintas. Veamos este otro vamos a ver miren estos son animales que no detallan en el video que es lo que están pero están igual girando en círculo en un momento vamos a explicar cada uno de ellos y vamos a ver según algunos expertos de que se trata este fenómeno. Bueno no te vayas porque en un momento vamos a explicar que otro tipo de animales bueno aquí otros estos creo eran caballos y bueno ese es un video donde la gente se aprovecha otro otro más estos son peces que están dando vueltas al igual en círculos en un río. Una niña los descubre y se sorprende porque están los peces girando en círculo ahorita lo vamos a lo vamos a ver aquí está ahí está el momento observen ustedes peces dando vueltas en círculo. Bueno esta es otra de las informaciones que ha salido y como les repito que está que está dando que hablar en la mentalidad de mucha gente peces ovejas caballos hormigas insectos y mucha gente se ha puesto a pensar pero vamos a ver que dicen los expertos. Bueno según algún experto explicó por ejemplo que las ovejas lo que sucedía como lo ven acá ustedes en esta nota es en el caso de las ovejas es que son bueno todos son animales de rebaño peces caballos ovejas están en rebaño. Entonces normalmente un animal de rebaño tiene comportamientos en el que van siempre siguiendo al más viejo de la manada en el caso de las ovejas lo que hacían era seguir algunas de las ovejas más viejas que tal vez tenían algún problema. Como dice acá esta esta explicación de un experto que podía ser debido a la frustración porque estaban limitadas en el corral y esto según explica el experto de la universidad de Hasbury aquí está la información según explica él. Este comportamiento puede ser alguna inflamación en el cerebro no de todas pero podría ser de las ovejas más viejas y estas empiezan a girar en círculo y eso es lo que ocasiona que las demás ovejas sigan a las ovejas que están girando en círculo. Ahora bien eso es en el caso de las ovejas pongamos los otros ejemplos insectos por ejemplo el caso de los insectos muchas veces como les repito son comportamientos de manada y que lo hacen muchas veces por algún tipo de podría ser algún tipo de energía podría ser algún tipo de radiación podría ser algún tipo de sonido y hace que creen estos comportamientos que son muy comunes son muy comunes en el caso de los insectos pero como no fueron sólo insectos sino que también fue el caso de por ejemplo los caballos los caballos igual son animales de manada que muchas veces hacen este tipo de comportamiento para protegerse cuando ellos ven que están en algún tipo de peligro crean este tipo de comportamiento porque es una acción automática para protegerse también también lo observaron en algunos animales salvajes que dejan a las crías en medio como por ejemplo lo hicieron las ovejas también dejan a las crías en medio para protegerlas pero son comportamientos normales en animales de rebaño la palabra de Dios es clara mis amigos mis hermanos y no podemos nosotros darle más importancia darle más prioridad a lo que dicen algunas teorías de gente que cree en supersticiones como extraterrestres aliens y todas esas cosas sino más bien saber que es algo natural y que no puede esto desviar nuestra fe gracias por estar aquí gracias por llegar al final del video suscríbete al canal está pendiente porque viene más información importante soy José Quinteros Dios te bendiga adiós